La otra noche estuve hablando con tu amiga Me dijo que aún le hablabas de mí Que en el fondo todavía me quería Pero no me quieres ver Y yo no sé lo que hacer Pa' poderte convencer Loquito me voy a volver Tengo una foto de ese culo en mi cadena Tú eras el postre después de la cena Mi real baby, mi loca, mi nena Y desde que te fuiste el celular ya ni me suena Y sé que te va bien Pero tu amiga tiene la culpa también Yo no soy un billete pa' caerle bien Está mordida porque a tu culo le soy fiel Ella tiene la conmigo que me gusta Pelo negro y un booty, hueputa Huele a fresita y le sabía fruta Ese cuerpito tuyo lo que me desmusa Ella tiene la conmigo que me gusta Pelo negro y un booty, hueputa Huele a fresita y le sabía fruta Ese cuerpito tuyo lo que me desmusa Pero no me quieres ver Y yo no sé lo que hacer Pa' poderte convencer Loquito me voy a volver Todavía recuerdo cuando estábamos a solas Con ese totito que tienes me descontrola Cargaba las balas, tú eras mi pistola Ahora ni una llamada, ni un texto, ni un hola Tú estabas conmigo cuando no había nada en la cuenta Yo soy el bandido que a ti te pone a violenta Aunque tengas otro que la noche te calienta No hay nadie como yo, mami, eso tenlo en cuenta Yo sé que me prefieres Yo sé que tú me quieres Pero tienes el miedo que no sea como se debe Y tú brincando encima de mí Pidiendo que te diese más Yo todavía no me olvido de ti Perreando Ese culo, ¿quién se puede olvidar? Y tú brincando encima de mí Pidiendo que te diese más Yo todavía no me olvido de ti Ese culo, ¿quién se puede olvidar? Pero no me quieres ver Y yo no sé lo que hacer Pa' poderte convencer Loquito me voy a volver Y tú brincando encima de mí Pidiendo que te diese más Yo todavía no me olvido de ti Ese culo, ¿quién se puede olvidar? Ella tiene la comida que me gusta Pelo negro y un bully, huevuta Huele a pesita y una sabía fruta Ese cuerpito tuyo lo que me gusta ¡Gracias!